Ok, entonces estamos acá en la última sesión. En la última sesión, como podemos ver entonces, les decía, los 300 millones de las utilidades del ejercicio van acá, ¿cierto? Y los 350 millones de utilidades de ejercicios anteriores, pues salen de la utilidad del ejercicio, pero pasan a utilidad de ejercicios anteriores. Con eso, terminamos la casilla de información adicional. ¿Le traigo la comida, Lina? Ya voy, ya voy. Lo que podemos hacer acá es una verificación, como hicimos en el otro, digamos, cuenta por cuenta, ¿cierto? Bueno, esta no varió, ¿cierto? En esta teníamos... Teníamos los 300. Está bien. En esta teníamos 150 más los 200 más los 270. Y nos da 80, que son estos 80, ¿no? Cerrarlo para que me quede un poco más cerca. En esta cuenta, tenemos los 100 más el aumento de 30. Nos da 130. En esta casilla teníamos los 40 más los 30 más los 50. Y nos daba la deuda de vélez. Hay una pregunta en el chat, creo. ¿Esos 1.700 de capital deben ser suscritos? ¿De dónde salen? Hay una pregunta. Estos 1.700 de capital suscritos salen de a estos 2.000, restarle los 300. ¿Sí? Recuerda que el capital autorizado se descuenta del capital por suscribir y nos da este. ¿Sí? Al igual que de este 1.500, descontamos estos 150 y nos da 1.350. Lo mismo acá. De estos 1.700, descontamos 80 y nos da 1.620. Pero esos son los totales, ¿no? ¿Resuelvo con eso tu duda, Sara? Por favor, escríbeme en el chat. ¿Tara, resolví con eso? Ok, perfecto. Gracias a ti. Muy bien. Entonces, seguimos para abajo. Este que también varió, vamos a decirle que los 200 más 45, la cuenta cerró el 245. Este, vamos a decirle 120 más 25, la cuenta cerró el 145. Esta no se movió, esta sí. Vamos a decirle que fueron 100 más 100. Bien, más, perdón. Más 100 de esta, menos 150 de la disminución y nos da los 50 en la que terminó. Acá tenemos igual a... Ah, bueno. Aquí, ¿qué nos faltó? Totalizar las disminuciones, ¿no? Yo las puse todas para que viéramos de dónde salió, pero hay que totalizarlas, ¿no? En realidad, disminuyó en 600. Entonces, vamos a copiar esta fórmula y la vamos a pegar y le voy a decir que son 50. ¿De dónde salieron esos 50? De 350 más 300 son 650. Menos 600 nos da los 50 con los que terminó el periodo. Y aquí teníamos que las utilidades de ejercicios anteriores eran 600 y le sumé 350 para darnos 950. Y la revalorización del patrimonio no valió. Con lo cual, el ejercicio nos quedó bien comprobado. Ahí se termina. Este ejercicio igual está en el módulo resuelto. Les voy a compartir. Les voy a compartir esa pantalla. Profe, ¿me coloca la pantalla un momentico en el fondo? Claro. ¿La ves ahí? ¿Tienes alguna duda? Listo, profe. Ya. Listo, profe. Ok. Entonces, les decía que se está en el módulo. Este ejemplo está en el módulo. Ah, les iba a compartir el módulo. En el módulo, en la página 42, está este ejercicio resuelto. Entonces, pues, aquí está el planteamiento en la página 41. Están las operaciones que ya hicimos. Y aquí en la página 42, está lo mismo que ya hicimos. ¿Sí? Entonces, pues, la verdad no veo necesario compartirles el archivo que yo tengo porque ya lo tienen aquí resuelto en el módulo de la plataforma. ¿No? Ahí lo tienen resuelto. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, ¿alguna otra inquietud? No, pero usted nos dejaba un taller práctico para subir a plataforma también. ¿Cómo me dices? Usted nos dijo que nos dejaba un taller práctico. Ese también se subió a plataforma. ¿Usted no lo subió ahorita a plataforma? Yo se lo subo ahorita a la plataforma con la ayuda de Dios más tarde. Si no alcanzó más tarde, porque tengo que buscarlo mañana, en el transcurso del día, y les creo el enlace para que suban allí la respuesta. ¿Para cuándo es el taller para dentro de ocho días? Gina me dice que no le quedó muy claro lo del resultado del ejercicio. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla para que lo rectifique. Profe, yo creo que sería bueno el Excel porque ahí podremos saber, digamos, la relación que tiene mirando los puntos. Porque en el PDF está la respuesta, pero no está como todo el proceso, digamos, en el Excel, si podemos mirar de dónde sacas los resultados. Pero mira que, en teoría, es la misma vaina porque yo, digamos, acá lo que puse, sobre todo aquí en el resultado del ejercicio, que es donde se genera la duda, yo lo que puse fue valores, ¿sí? No lo referencié, de acá, por ejemplo, ¿sí? Y de igual manera, pues esta charla está siendo grabada y la pueden mirar en la plataforma, que ahí están los valores. No le veo con mucha necesidad, aunque si quieren lo podemos compartir, no hay errores. Ah, sí, está la grabación. Sí, está la grabación y la grabación van viendo el paso a paso. Sí, yo normalmente comparto en esta noche también aspiro a subir estos videos a la página. ¿Listo? Gina, entonces voy contigo respecto a... Espera, tengo de nuevo el chat. ¿Quién me dice el chat? Se me perdió el chat. Que no quedó claro lo del resultado del ejercicio. Volvemos acá. Están viendo la pantalla del taller, ¿cierto? Perfecto, Gina, mira. El resultado del ejercicio... No puedo hasta que no mire eso, que no me están cobrando, si me entiende. Porque puede que por lo que la haya dejado y utiliza... ¿Quién tiene activado el micrófono? Y deba... Ok, ya, gracias. Mira, Gina, en el resultado del ejercicio debes tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, acá desde el punto 2 que dice que se decretan reservas por 45 y 25, ¿cierto? Espérate, yo voy a eliminar acá la fórmula. Para que queden los valores. Listo. Cuando yo decreto reservas por 45 y 25, aumentan en las reservas, pero disminuyen en el resultado del ejercicio porque las reservas salen sí o sí de las utilidades. ¿Sí? Entonces, me restan en las utilidades. Ya no son utilidades, sino que son reservas. Son los dos primeros valores que tenemos, ¿no? Luego dice que se decretan dividendos por 80 y 100. ¿De dónde salen los dividendos que se decretan? Pues también salen de las utilidades. ¿Sí? Es decir, los dividendos cuando los decretamos son utilidades que decidimos pagar. Ya sea en efectivo o ya sea en especie, como en este caso. Entonces, tenemos los 100 decretados en especie, ¿cierto? Que son estos 100. Y los 80 que son en efectivo, que solo los sacamos de las utilidades, pero no estamos manejando el efectivo acá en la cuenta. Solo estamos diciendo que cuando se decretan, salen de las utilidades. Entonces, salen 80 y 100. 100 son en acciones y 80 son en efectivo, que nos van a afectar el efectivo, ¿no? Y por último, me está diciendo, a ver, que de esos dividendos se pagaron 150 en acciones y 70 en efectivo. Entonces, los dividendos en acciones, de los que decretamos 100, se pagaron 150. ¿Por qué disminuye? Cuando nosotros decretamos dividendos, estamos diciendo, la empresa le debe a los socios 100 millones adicionales en dividendos, ¿no? Y cuando los pagan, esa deuda disminuye. Ya no les está. En este caso, les debían 200 millones entre los dos años. Les pagaron 150, ya solo les debe 50. Pero ya estos 150 no nos afectan las utilidades del ejercicio, sino los dividendos que ya se habían decretado en acción. Entonces, ya tenemos explicación para estos 45, estos 25, estos 80 y estos 100. ¿Qué nos faltan? Estos 350. ¿Qué dicen esos 350? Ah, perdón. Antes de esos 350 decía, la utilidad del ejercicio fueron 300 millones. Es decir, durante ese año se generaron utilidades por 300. Esas utilidades que se generan nos incrementan las utilidades del año. Entonces, teníamos 350 y 300 son 600 millones de utilidades. Y por último nos dice que se trasladaron 350 millones del resultado del ejercicio a ejercicios anteriores. Entonces, en realidad es una reclasificación. Lo que yo voy a hacer es sacarlas de aquí, del resultado del ejercicio, disminuirlas ahí y aumentarlas en resultado de ejercicios anteriores. Y esos son todos los movimientos que me afectan la utilidad. En realidad la utilidad se aumenta por el resultado del ejercicio o se disminuye por dividendos decretados, por reservas que se decreten o por reclasificación al resultado de ejercicios anteriores. ¿Resuelvo con eso tu duda, Gina? ¿O alguna otra? ¿O alguna otra? ¿O otro compañero? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna otra duda de alguno de ustedes? No sé si con eso le quedaría claro a Gina. No sé si con eso está bien. No te escuché, Gina. Quedó muy claro, profe. Ok, vale. Muchísimas gracias. Profe, una pregunta. ¿Entonces va a poner parcial y taller o los... o sea... Sí, el taller es uno que ponemos hoy o mañana para que lo suban a la plataforma, ¿sí? Y el parcial de dentro de ocho días es cuando nos veamos por este mismo medio en el mismo canal, entonces les comparto. Profe, ¿y más o menos cuánto tiempo va a dar para el parcial? Es sencillo, por ahí dos horas. Bueno, profe. O podemos tomarnos las tres horas, pues yo sé que no necesitan tanto tiempo. Miren que esto está sencillo. Solamente va a ser del estado de cambios en el patrimonio, profe. Sí, únicamente estado de cambios en el patrimonio. Sí, Sergio, no ha podido conectarse. Tengo que le digas que por favor, cuando subamos el video al canal de YouTube de la universidad, lo vea para que revise qué fue lo que hicimos. Por favor. ¿Listo? Adrián me había dicho que no veía la nota en Odín. Adrián, por favor, regálame una llamadita y yo reviso qué pasa, que no te aparece la nota. ¿Listo? Niños, si no tenemos más dudas, no siendo más por hoy, yo creo que estamos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención y que Dios los bendiga. Bueno, profe. Gracias. Con mucho gusto. Que tengan buena noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.